Aquí están, va Ahí va, espera 1, 2, 3 Ok, foto de portada de reluta Sí, sí, sí 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 La traducción es la más herida y gloriosa de las personas de Juan Pablo, que se utiliza en el estado de la cuna de tu interés, gloriosa porque es la que más se asimera a la cuna del presidente de Venezuela. Esta traducción bíblica de la ternura maternal y de la autoridad de un pueblo que busca la seguridad de sus mujeres, que es la que más herida casita, en la Bolíva, en el centro, un glorioso destino de un pueblo donde todo es la madre de una vida maturna, confeccionada por las manos abastecidas. La idea de la carne tiene todo antes de un pueblo, lo que más leLA que parece aquella manera incógn faz óptico, yo a ver cómo gastan losELIDOS, losJos y la recursos del Melbourne, también son losLAD87. De hecho, la никогда de hacer su de eliminating el nombre de las personas que están despe調en, de losLADES y del Teksas con un Madre de indicadores, las personas que lesили yならgan las personas que son exardinas de interés. Porque un temaigent sabemos que son residencias en la lujas, Hola, mi nombre es Rosa Ibet Montezuma, representante de las comarcas para Señorita Panamá 2018. La experiencia dentro del concurso en el Señorita Panamá 2018 ha sido muy buena, muy gratificante, me ha permitido mostrarme como persona, mostrar mi cultura, que fue con lo que empecé desde un principio y bueno, me siento muy contenta de que la organización me haya dado la oportunidad de poder participar y de poder representar a mi pueblo, Nové Buble y igual a las cinco comarcas que existen en nuestro país. ¿Cuáles son tus expectativas para este concurso? Bueno, las expectativas son muchas, las 20 chicas queremos ganar, pero creo que mi objetivo desde un principio de venir a este concurso fue ganarme una de las cuatro coronas. Hoy en día he variado un poco porque creo que más que ganarme una corona me he ganado el cariño y el amor del pueblo panameño, que de verdad que eso vale bastante. ¿Te sientes preparada para representar a Panamá en un concurso tan importante como el de la universidad? Quizás no he tenido experiencia o no he tenido la preparación que muchas niñas tienen, pero creo que yo puedo y me siento preparada, capaz y apta para representar a Panamá en cualquier concurso internacional. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? He aprendido mucho, mucho, de todo, hemos tenido clases de oratoria, de pasarela, de actuación, creo que cada una de esas cosas me han ayudado, sobre todo a lo que es valorarme como persona, valorar mi cultura, valorar a las demás personas y cada uno del trabajo que realizamos. ¿Cómo ha sido la relación con tu compañera, teniendo en cuenta que las redes sociales y la mayoría están a favor de tu compañera? ¿Cómo ha sido esta relación con tu compañera? Bueno, la relación ha sido muy buena, las 20 chicas, 19, 20 conmigo, nos llevamos muy bien, somos un grupo unido a comparación de los años anteriores que se comentan que las muchachas se llevan muy mal, que no sé qué, bueno, nosotras hemos sido un grupo bastante unido, nos llevamos muy bien, nos ayudamos mutuamente y pues espero que eso siga así hasta el final y después del final del concurso. Ayer un saludo a todos los seguidores de Crítica en Línea, que todos comentan sus fotos, sus videos y todo lo que te publican. Un saludo a todos los amigos de Crítica en Línea, de verdad que estoy muy agradecida porque existen muchas personas que sin conocerlas me apoyan y están pendientes de mí, un beso y un abrazo para cada uno de ellos y bueno, bendiciones.